Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. 300 de pago. 300. 300 de pago. ¿Me lleva? 300 de pago. Silencio, muchachos, ey. Te pago 300. Yo voy a llevar. Sí, yo también lo escuché. 5-2. Ahí mucho. Ahí, 2. Ahí, 2. Ahí, 2. Ahí, 2. Ahí, 2. Ahí, 2. ¿Cómo es, mulato? 6-3 6-3 ¿Cómo 6-3? 3-6 7-3 8-3 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 9-3 9-3 9-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-4 10-3 11-3 10-3 10-3 11-4 12-3 ¡Bien, Marcelo! ¡Arriba! ¡Bien, Diego! ¡Gracias! 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 ¡Aide! ¡Vamos Frank! ¡Vamos Frank! ¡Renom! ¡Renom! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!